La escogencia de jueces en el Consejo Nacional de la Magistratura, en este caso para elegir a los jueces titulares del Tribunal Constitucional, se ha convertido en todo un show. Y uno no sabe si esto es bueno o si es malo enteramente, o hasta qué punto es bueno y o hasta qué punto puede ser malo. Ahí ha ocurrido de todo. Desde que a Jean Alain, o más en concreto a Danilo Medina, se le ocurrió dejar en Jean Alain el tema aquel de acorralar a Miriam Germán hasta la fecha, por ahí se han dado un sinnúmero de situaciones que tienen más de entretenido que proteico, de cara a la audiencia de lo que constituye la opinión pública. Miren, ahora ocurrió un tema, y acá tengo el nombre de la jueza, que caramba, de repente ya ustedes han visto este video en donde vemos a la dama de hierro, Miriam Germán, pues mostrar su lado más humano. Pero hay algo de preocupante, no muy detrás de las lágrimas de Miriam Germán. Vamos a dejar el video al final para que ustedes lo vean también. Pero la jueza que se estaba también, pues, exponiendo a ese proceso, que es la jueza Gildalina Noemi Tatén Brache, esta jueza que es a su vez hija de un amigo de doña Miriam, Antonio Jaime Tatén Mejía, que era, digamos, una persona, un abogado de justa revolucionario, izquierdista, etcétera. En aquellos tiempos complicados de abril y todo eso. Y ella le, no que le cuestiona, sino que le trae a colación su padre. Y la jueza, hay que decirlo, muy acertadamente habla de que ella no hizo eso por aquello de que no se vea como que está queriendo usar el legado de su padre como trampolín. En acto seguido, doña Miriam, pues, llora, se quiebra en frente de todos. Eso parece muy humano y es hasta un gesto muy noble por parte de doña Miriam, recordar a un amigo. No hay nada de, no hay nada que criticar en esto. Ahora bien, a lo que voy. Con esta acción, Miriam Germán dejó claro que su intención es colocar en el tribunal constitucional a jueces de corte estrictamente progresista. Por ejemplo, Gildalina Tatén dijo algo ahí con lo que yo no estoy en lo absoluto de acuerdo. Ella habló del aspecto relativo del derecho y habló aquello de que mis derechos terminan donde comienzan los tuyos, lo cual cuando usted lo analiza de cara a la estructura lógica, se percata de que es un tremendo disparate y de que es el tipo de frases que se dice cuando usted no maneja un tema y lo repite porque ya existe un consenso público en torno a la validez de la misma. Ella habló de que todo derecho es relativo y eso es imposible, señores. No puede existir derecho relativo en un mundo donde se pretende apelar a la igualdad política, la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, porque esa igualdad de derechos, políticas y de oportunidades solo se puede dar teniendo como referente un marco de derechos absolutos, sino cómo puede operar entonces la exigencia a esa igualdad si estamos ante un esquema externo que es relativo, es decir, cambiante. ¿Cómo se va a determinar entonces de manera precisa que esa exigencia de igualdad política va a operar de manera sempiterna como una flecha en el tiempo que va de pasado, presente a futuro? Para que eso tenga lógica debe hacerlo sobre un marco objetivo, un marco objetivo absoluto. Claro que existe el derecho absoluto. Gildalina es el derecho natural. que precede al marco jurídico objetivo. Estoy hablando de John Locke, antes de John Stuart Mill y de Jeremy Bentham. Y usted lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que alteran y suprimen todo eso en aras de crear una historia filosófica del derecho que sea acorde con las coordenadas progresistas. Simple. Entonces, por eso digo que es preocupante. Son cinco vacantes. ¿Usted se imagina lo que significa tener cinco vacantes progresistas a los que voy? Yo no planteo que sean conservadores todos, aunque yo soy conservador. No. Yo planteo que haya un equilibrio. Sí, o tres conservadores, dos progresistas, o tres progresistas y dos conservadores. Pero que no sean todos progresistas. No vaya a ser que nos pase lo que ocurrió en Chile con Boric. Y la petición de cambio de la Constitución que cuando se percataron de ese borrador, incluso muchos de los que inicialmente estaban de acuerdo echaron hacia atrás. Porque ese progresismo no tiene ningún compromiso con la soberanía nacional y la autonomía de las naciones. Entonces, el conservadorismo sí. Y ante el auge de ese progresismo, hoy en día tenemos algo insólito. Lo conservador se vende como rebelde. Nuestros jóvenes, los popis, muchos de ellos, que 20 años atrás eran izquierdistas, hoy son conservadores de derecha, como una protesta ante el auge de ese progresismo. Toda una locura. Pero bueno, Gildalina, sí existe el derecho absoluto. Es una burda manipulación que usted diga que todo derecho es relativo. Eso es mentira. Sin marco de derecho absoluto, no puede operar la tan cacareada igualdad del progresismo. Entonces, esas lágrimas de Miriam Germán, lo que hacen básicamente, amén del drama humano de un amigo que ya no está, es revelar su empatía a todo aquel juez que tenga un juste directamente relacionado con el progresismo, por un lado, y con la izquierda por el otro. Nada de conservadurismo, etc. En fin, y no lo digo por la derecha, nada que ver con eso. Porque el conservadurismo como tal, trasciende todo eso, señores. Eso es lo preocupante detrás de las lágrimas de doña Miriam. Ahora sí, después de mi comentario, vamos a ver la interacción que se dio entre doña Miriam y la jueza Gildalina Tatén. Y después le voy a hacer un reclamo. ¿Cuáles límites debe considerar el juez para la interpretación de las leyes? Los límites, magistrada, están relacionados con los límites que como humanidad tenemos. Ningún derecho es absoluto. Mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. En consecuencia, la administración constitucional, la administración de justicia legal, siempre va a tener el límite de llegar a lo mejor para quien es titular del derecho, sin afectar los derechos de los demás. Gracias. Y ahora les reclamo. Aunque él ya no habita la vida. Yo estaba esperando que usted mencionara a mi amado Jim. Magistrada, qué bueno que usted me lo permite. Medité mucho. Pero en ocasiones se ha dicho que cuando uno habla de la trayectoria de sus padres es porque quiere aprovecharse de eso para su provecho personal. Y soy muy cuidadosa de eso. Pero estoy muy agradecida de ser hija de Antonio Jaime Tatén Mejía, Jim, primer senador de la otrora provincia Salcedo en 1963, luchador de la revolución del 65, hecho prisionero en la 40 en los tiempos de la dictadura de Trujillo, poeta y un hombre que vivió toda su vida apegado a su convicción de que la democracia es el mejor sistema político en el que cualquier ciudadano o cualquier ciudadana puede vivir. Le agradezco muchísimo la ocasión de que me permita hacer este homenaje a mi querido padre ya fallecido. Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico, te tengo una muy buena noticia. Centro Electronic RD, marca especializada en vehículos eléctricos, tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro, tiene la opción idónea para ti, para que con un financiamiento flexible y para que el costo del combustible no sea una pesadilla. Y además, si vas vía Impolíticamente Correcto, a través del 829-741-3061, tienes un descuento de mil dólares. Oye bien, o sea, un descuento de mil dólares. El vehículo está en unos 13,500, pero vía Impolíticamente Correcto, te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12,500. Tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de, o sea, estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país. Centro Electronic RD, puedes reservar tu visita en el 829-741-3061 para que vaya a ser ferido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento. Pero otra cosa, señores, que tengo que compartir con ustedes. Estamos en 240 y tanto de miles de suscriptores. Tenemos que llegar a los 300,000. Esa es la meta para el próximo año. Así que cuento contigo. Hay mucha gente habitual que aún no se suscribe. Aprovecha y hazlo ahora. Pero también comenta, comparte estos contenidos y da like o dislike. Deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar. Y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas. En fin, allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije, y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba, dice la muchacha la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugadlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Central Electronic RD.